Y se viene ahora Coman, toca para Rabigan, elevando para el papel, el papel le bajó atrás, otra vez cuidado para el papel Francia 2, la Argentina 2, en un abrir y cerrar de ojos, hasta los suplentes se metieron a abrazarlo al papel Escuchanme, no es teta Todavía falta y mucho, ahora Argentina 2, Francia 2, en este deporte indomable, en este deporte, por momentos déjeme decirlo, hijo de Remil, en este momento incontrolable Tenga fe amigo del fútbol, Argentina 2, Francia 2, es un deporte infinito, estamos más vivos que nunca, 10 minutos le quedan a esta final Insólito por como se dio, insólito por lo que sucedía hace unos minutos, nada más acá Pero con esa cuota lógica, si atendemos que hay del otro lado, un seleccionado que no necesita dominar, ni insinuar para convertir Y un jugador que obviamente aprovecha todo lo que tiene, un penal y esta, una gran definición Escuchanme, no es teta No, 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 posición fuera de juego, por eso me quedé en el grito El árbitro está cobrando gol ¡Gol! 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 Escuchanme, no es teta ¡Vamos Dibu! ¡Vamos Martínez! ¡Ya marcó dos goles Mbappé! ¡Te convertís más que en héroe! ¡El titán nacional, regional, mundial! ¡Va Mbappé, corta carrera del número 10 francés! Respire hondo, cruce los dedos, haga fuerza conmigo La ilusión sigue intacta, no se me baje del barco, haga fuerza por el Dibu, vamos Dibu, vamos Dibu, vamos Dibu ¡Gol de Francia! ¡Gol de Francia! El partido está 3 a 3 Con este resultado ¡Nos vamos a los penales! ¡Vamos! ¡Dibu Martínez! ¡Allí va Mbappé! ¡Ay, qué pena pasó eso! Y le metió la mano cambiada y no la pudo desviar Pero qué cerca estuvo el Dibu Martínez Fue al tercero, fue todo igual, mire usted, mire usted lo que pasó La manoteó y no la alcanzó a desviar, qué cerca estuvo el Dibu Ariel, me quiero morir ¡Aquí va Messi! ¡Messi! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Escúchame, me voy en el alma al cuerpo con suspenso ¡Vamos, vamos Dibu, vamos! ¡Así va Dibu, 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 Dibu! ¡Había que creer, carajo, no más! ¡Ese Dibu! ¡Ese es el Dibu! ¡El dibujo que te pedíamos en Qatar y para el mundo! ¡Dudó Coman! ¡Cruzó el remate y el Dibu Martínez, genial! ¡Inigualable! Mostrándole el hincha argentino, la pasión y el sentimiento al mundo entero Detrás del arco del Dibu Martínez que ya contuvo un penal Se pasó con las manos, le pegó entre el pecho y el cuello Con el alma contuvo el penal ¡Y así va Chomeny! ¡En vos confiamos, Dibu! ¡El último esfuerzo, Dibu! ¡Vamos, Dibu, vamos! ¡Vamos, Dibu, vamos, Chomeny! ¡Afuera, afuera, afuera, afuera! ¡Grande Argentina, grande! ¡Qué cerca estamos, carajo! ¡Había que creer! Escúchame, me bastita ¡La ilusión argentina de fútbol! ¡Más cerca que nunca! ¡Vamos, Leandro Paredes! ¡Momento clave de la noche! ¡Para estirar la distancia, así va Paredes! ¡Gol! ¡Gol! ¡Grítalo! ¡Gol, argentino, Leandro Paredes! ¡Argentina! ¡Tu Argentina! ¡Mi Argentina! ¡Nuestra patria! ¡Nuestro fútbol! ¡Nuestra tierra! ¡Estaba cerca del penal! ¡Zoneado por cualquier pibe! ¡Que arrancó a jugar en los bandidos! ¡En el barrio! ¡En la calle! ¡En la vereda! ¡En el pueblo! ¡En la plaza! ¡Y ese es Montiel! ¡Somos todos Montiel Gonzalo! ¡Vamos! ¡Montiel al arco!